Esta oportunidad, una audiencia para... Compartimos con el Estado de México, el Estado mexicano, cuando yo estaba en México, tengo ya que corregir, sobre un tema que tiene una trascendencia particularmente para la Comisión Interamericana y muy especialmente para la comisionada Esmeralda de Troitinho como relatora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, las denuncias de desapariciones de niñas y mujeres en el Estado de México. Entonces, quiero expresar nuestro saludo a la representación de la sociedad civil que está hoy haciendo la presentación de los planteamientos en la petición de esta audiencia, a la representación del ilustre Estado mexicano por estar presente y nos llena de complacencia poder saber de la nutrida delegación, lo que refleja que las respuestas que vamos a tener la oportunidad de escuchar están en el contexto de las responsabilidades del Estado. me acompañan en la mesa la comisionada Antonia Urrejola como segunda vicepresidenta, el comisionado Luis Ernesto Vargas que me acompaña en el apoyo de nuestro trabajo de coadyuvancia con el tema Yotzinapa en nuestra relatoría, está también la comisionada Margaret May McCauley que está entrando porque tenía derecho a un derecho humano. Muy bien, estamos fuera de la organización del tiempo, por lo que vamos a proceder inmediatamente con el otorgamiento de la palabra a las organizaciones de la sociedad civil pidiéndoles que por favor puedan hacer su identificación y la representación de las organizaciones que ustedes dirigen y igualmente en el momento de la presentación de las autoridades del Estado les vamos a dar 15 minutos con mucha pena como tenemos el tiempo tan limitado les voy a pedir que se fijen en los anuncios del tiempo para poder entonces distribuirlo de la forma que podamos hacerlo más efectivo. Inmediatamente la palabra a la sociedad civil. Buenas tardes a las y los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradecemos la apertura de este espacio y la convocatoria de esta audiencia que permite visibilizar una problemática específica relacionada con la desaparición de personas en México, la desaparición de mujeres. Saludamos y agradecemos a la delegación del Estado mexicano y a las y los funcionarias y funcionarios del Estado de México que se encuentran presentes. Esperamos que este espacio nos permita avanzar de manera conjunta en la atención adecuada de la problemática que presentamos. Agradecemos particularmente a las colectivas Alondras Unidas en búsqueda y justicia de nuestros desaparecidos, a la Asamblea Vecinal nos queremos vivas Nesa y reconocemos la labor de todas las familias que están en la búsqueda de verdad y justicia para ellas y sus familiares. Sin su incansable lucha, nada de esto sería posible. Mi nombre es Jimena Ugarte, soy abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y voy a hacer la introducción a este tema. Durante la última década, la desaparición de personas en México ha tomado una magnitud de tragedia humanitaria, situación que gracias a la lucha incansable de familiares se ha reconocido como tal a nivel nacional e internacional. No obstante, el reconocimiento no basta. Se requiere entender su complejidad y los enfoques diferenciados necesarios para su debida atención. Esta es la razón por la que el día de hoy queremos destacar un elemento invisibilizado de esta tragedia nacional, la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. México tiene un contexto de violencia sistemática y generalizada contra las mujeres. Cada día son asesinadas de forma violenta 10 mujeres y actualmente existen 18 entidades federativas con declaratoria de alerta de violencia de género por violencia feminicida. Según cifras oficiales, en el país hay al menos 40.000 personas desaparecidas, de las cuales, de acuerdo a las cifras actualizadas hasta abril de 2018 del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 9.327 son mujeres y tan solo el 61% de los casos fueron reportados en los últimos cuatro años. Además, en los últimos seis años han desaparecido más de 3.000 niñas y 8 de cada 10 se encuentran entre los 13 y los 17 años. A pesar de que estas cifras son alarmantes, se destaca que durante últimos años las últimas no han sido actualizadas, situación que impide contar con una herramienta fundamental para conocer y atender la problemática. Y ante ello, saludamos el reciente anuncio del Gobierno Federal respecto a que la búsqueda de personas es su prioridad número uno. De estas cifras, destaca que la entidad federativa que concentra el mayor porcentaje de mujeres desaparecidas es el Estado de México, razón por la cual es que se ha solicitado la presente audiencia. No obstante, se destaca que en casi dos terceras partes de los estados de la República, al menos la media de personas desaparecidas son niñas, adolescentes y mujeres. Reconocemos que la desaparición de cualquier persona es por sí misma una tragedia. Lo que destacamos con esta petición es que se requiere identificar las características diferenciadas cuando se trata de desaparición de mujeres. Por ejemplo, el rango de la edad se concentra entre los 14 y 17 años, las características físicas de las adolescentes y mujeres desaparecidas en el país y sobre todo, su probable relación con otros delitos vinculados con violencia de género, como la violencia sexual, la trata de personas y el feminicidio. Se destaca que las bases de datos oficiales están dispersas, incompletas y no se considera la perspectiva de género, lo que no permite determinar con exactitud la magnitud de este problema a nivel nacional. La mayor parte procede de información de las fiscalías, pero el número es incierto pues muchas personas no denuncian por miedo o existen expedientes clasificados con delitos diversos. Al día de hoy, no se ha logrado consolidar un enfoque diferenciado para la búsqueda e investigación cuando las víctimas directas son mujeres, cuya atención sigue permeada por estereotipos de género. Asimismo, no existe un enfoque diferenciado y con perspectiva de género para la atención de víctimas indirectas, aún cuando la mayoría de las personas en búsqueda de sus familiares son mujeres. En ese sentido, en el ámbito legislativo mexicano, el proceso de implementación de la ley general en la materia, tanto a nivel federal como local, incluyendo los protocolos homologados de búsqueda e investigación, no contempla el enfoque diferenciado de género que permite atender los casos de desaparición de mujeres de forma rápida y apropiada al contexto generalizado de violencia contra las mujeres que se vive actualmente en México. De lo expuesto, destacamos el caso del Estado de México, el cual, si bien ya cuenta con una declaratoria de alerta de violencia de género desde el 2015 por violencia feminicida y con un marco institucional amplio en materia de desaparición, sigue siendo un Estado con altos índices de violencia contra las mujeres y con el mayor porcentaje de mujeres desaparecidas a nivel nacional. Sobre ello, ahondará a continuación mi compañera Ana Laura Velásquez, abogada de ideas litigio estratégico. Gracias. Los datos que expongo a continuación provienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, del informe elaborado por el Grupo de Expertos en el marco de la solicitud de alerta de violencia de género y así como de la solicitud de diversas solicitudes de acceso a la información, enfocándonos en el Estado de México que es la entidad que aparece en la diapositiva. Mientras que la media nacional por desaparición de mujeres es de 25%, en el Estado de México asciende a un 46%. Por lo anterior, se solicitó una segunda alerta de violencia de género en dicha entidad para atender de manera urgente, integral y con un enfoque diferenciado la desaparición de niñas o adolescentes y mujeres en el Estado. Es importante reconocer que efectivamente ha habido unos avances por parte de las autoridades del Estado de México, como por ejemplo la existencia de una Comisión Estatal de Búsqueda, de una Fiscalía especializada en la materia y del fortalecimiento de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. No obstante, las carencias identificadas para la prevención y atención de casos de desaparición de mujeres en esta entidad son preocupantes. Por ejemplo, la impunidad y falta de acceso a la justicia en los casos de desaparición de mujeres en el Estado de México es sistemática y generalizada. Al día de hoy, las desapariciones de niñas y mujeres en esta entidad siguen ocurriendo día tras día de forma alarmante. Además, no existen datos para identificar la vinculación de la desaparición con otros delitos. La violencia institucional hacia las víctimas indirectas es constante y continúa la estigmatización prevaleciendo prácticas de culpabilización hacia las mujeres desaparecidas y sus familiares. Respecto a los perfiles de niñas y mujeres desaparecidas, de acuerdo con el grupo de expertas en el marco de la solicitud de alerta de violencia de género, en el Estado de México existían del 2012 a 2018 un total de 2.363 niñas y mujeres desaparecidas. De los años 2016, 2017 y 2018 tuvieron un crecimiento considerable debido a que de 2015 a 2016 la desaparición de mujeres en este Estado se elevó en un 91%. De acuerdo a la información reportada, a octubre de 2018 se incrementó en un 34% en relación con el 2017. El total acumulado del periodo 2012-2018 refleja que la mayoría de las mujeres reportadas como no localizadas tienen entre 15 y 17 y 21 y 29 años como se puede observar en la gráfica. La ocupación más reportada en este perfil fue de estudiantes seguido por trabajadoras independientes y empleadas. Esto es, los mayores porcentajes de mujeres desaparecidas son estudiantes menores de edad. Por otra parte, conforme a la información del grupo de trabajo a agosto del 2018 existían 1.733 mujeres pendientes de localizar en al menos los siete municipios que se señalan a continuación que son Ecatepec, Ciudad Neza, Chimalhuacán y Valle de Chalco entre los que reportan el mayor número de mujeres desaparecidas. Esto da cuenta de que la problemática se incrementa en las fronteras de estas dos entidades federativas, municipios en donde también existen a su vez índices de violencia feminicida muy altos. Respecto a los problemas institucionales, se identificó que en el Estado de México no existe un banco estatal de datos sobre casos de violencia contra las mujeres. Tampoco hay seguimientos en los casos en los que las víctimas son localizadas, por lo que se desconoce el motivo de su desaparición temporal y si la misma está relacionada con algún otro delito. Tampoco hay una atención adecuada para las personas que regresan con vida a casa. De acuerdo a lo manifestado por la Unidad de Análisis de Contexto de la Fiscalía, de la cual reconocemos su arda labor, con la información con la que contaban dicha unidad no era suficiente para establecer si existía o no un vínculo entre la desaparición y el delito de tratas de personas. Respecto al acceso a la justicia, hasta antes de la entrada en vigor de la ley general en la materia, ni la desaparición forzada ni la cometida por particulares estaban tipificadas como un delito en el Estado de México, por lo que aquellas ocurridas antes del 2018 no fueron investigadas como tal y se clasificaban erróneamente como secuestros, privaciones ilegales de la libertad o bien como personas extraviadas o no localizadas o ausentes. Al respecto, las autoridades del Estado de México señalaron que los casos de personas desaparecidas no concluyen en sentencia. Adicionalmente, en respuesta a una solicitud de acceso a la información que se observa en la presentación realizadas tanto al Poder Judicial como la Fiscalía General de la Justicia respondieron que no se han dictado sentencias por el delito de desaparición forzada en el periodo que comprende de enero a diciembre de 2018 y que del 4 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2018 existían 4.425 expedientes por denuncias de hecho de personas no localizadas de las cuales sólo una fue catalogada como relacionada con desaparición cometida por particulares. Reconocemos que este año se generó al menos una sentencia por desaparición por particulares lo cual nos parece un avance sin embargo ante la magnitud del problema son necesarias muchas más sentencias. Estos datos mandan un mensaje claro en el Estado de México desaparecer a las personas incluidas las niñas y las mujeres no tienen consecuencias la impunidad ante estos casos de desaparición es generalizada lo que nos lleva a constatar lo referido en la sentencia de campo algodonero cuando los perpetradores no son responsabilizados la impunidad confirma que esa violencia y discriminación es aceptable lo cual fomenta su perpetuación cedo la palabra a Laura Curiel Buenas tardes mi nombre es Laura Curiel soy mamá de Daniela Mabel Sánchez Curiel desaparecida el día 11 de marzo del año 2015 en el municipio de Tlanepantla Estado de México represento al colectivo alondras unidas en búsqueda y justicia de nuestros desaparecidos somos un grupo de mujeres que ante la falta de respuesta por parte de las autoridades nos estamos organizando para buscar a nuestras hijas e hijos y exigir justicia les contaré un poquito lo que yo viví como madre al momento de que desapareció mi hija durante la búsqueda e investigación de los hechos cuando mi hija desapareció estuve más de 14 horas en la agencia del ministerio público para poder lograr levantar esta denuncia después no se realizó ninguna acción para buscarla solo me dijeron que esperara unos días que ella solita aparecería ante esta negligencia y victimización he solicitado cuatro veces cambio de ministerio público estas situaciones suceden de forma cotidiana las madres hemos sufrido constantemente por frases como por ejemplo pregúnteles a sus amigas con quien se fue también nos dicen señora que nos ha investigado está loquita refiriéndose a mí desafortunadamente mi caso no es el único que ocurre revictimización violencia institucional en nuestra experiencia como madres en el colectivo sabemos que constantemente las autoridades en el estado de México señalan que las mujeres desaparecen en forma voluntaria también porque existe violencia familiar muchas veces se van con el novio esto muestra discriminación nulo conocimiento sobre perspectiva de género y falta de sensibilidad constantemente los ministerios los ministerios públicos nos amenazan e intimidan inclusive con situaciones personales también nos mienten para no realizar la búsqueda por ejemplo nos dicen que no cuentan con policías que no pueden hacer determinadas acciones de investigaciones cuando conforme a la ley y los protocolos se tiene esta obligación como integrante de un colectivo de víctimas sé de primera mano que en muchos de los casos conocemos quienes fueron las personas que desaparecieron a nuestras hijas sin embargo las autoridades no nos creen y no toman seriedad de esta información que aportamos somos nosotros las mujeres las madres quienes hacemos las acciones de búsqueda e investigación a pesar de tener mesas de trabajo con el fiscal general de justicia del estado de méxico no hay avances ni resultados de nuestros casos pueden durar muchos años en el estado de méxico conozco casos que ya llevan muchos años sin ningún resultado es el claro reflejo de una impunidad y falta de acceso a la justicia además de todo algunas somos víctimas de desplazamiento forzado a causa de amenazas e intimidaciones por investigar y buscar a nuestras hijas esto es por la lentitud de las autoridades para poder proveer de medidas de protección y mecanismos de atención al realizar estas actividades y sumado al estrés la angustia de desconocer el paradero de nuestros seres queridos genera un alto impacto en nuestra salud empezamos a padecer enfermedades como son hipertensión problemas cardíacos problemas psicológicos entre otras más si bien existe una comisión de víctimas en el estado de méxico la misma no ha podido solucionar nuestros problemas médicos y psicológicos esta misma comisión nos provee nos proporciona de asesores jurídicos quienes en teoría son abogados que nos representan en nuestros casos en la mayoría de los casos desconocen el expediente no realizan acciones necesarias para que el caso avance tampoco nos dan asesoría jurídica puntual ante las dudas que tenemos solo cumplen de manera superficial un requisito procesal somos familias fracturadas somos madres que solo queremos que busquen a nuestras hijas o hijos y regresen a casa gracias muchas gracias gracias también por la efectividad del tiempo vamos a darle la palabra inmediatamente al estado muchas gracias señora presidenta se las comisionadas señor comisionado señor secretario ejecutivo representante de la ciudad civil a quienes debo hacer un reconocimiento por el trabajo que han venido desarrollando en el estado de méxico junto con otros grupos de familiares de víctimas con otros colectivos que ayudan a encarar uno de los más lacerantes problemas que enfrentamos no solo en el estado de méxico sino en todo el país que es el de la desaparición forzada y en el caso específico la desaparición de mujeres y de niñas en todo nuestro país si bien esta es una audiencia que quiere referirse se refiere básicamente a la denuncia de desapariciones de mujeres y niñas en el estado de méxico tenemos que asumir que este es un problema del estado mexicano que no es privativo del estado de méxico que lo enfrentamos en todas las entidades de la república independientemente de que las cifras y las estadísticas en entidad pues son las más severas de este fenómeno pero por eso es importante que asumamos más allá del diagnóstico el reconocimiento de la magnitud de este problema que es el estado mexicano quien debe de encarar y enfrentar el problema de desaparición forzada de las personas por eso el presidente de la república lo acaba de refrendar apenas el día de antier el día 7 de mayo ha señalado que la prioridad número uno del nuevo gobierno es enfrentar el problema de la desaparición forzada en el país y la identificación de las personas que lamentablemente han aparecido en pues que han fallecido en el desgrado de estas tareas y esto lo queremos hacer no solamente de manera coordinada y conjunta con las autoridades de los distintos estados del país sino con las organizaciones de la sociedad civil es decir todas las tareas de búsqueda queremos desarrollarlas con las organizaciones con los familiares de las víctimas dando prioridad a la búsqueda en vida porque como ustedes lo han señalado el problema de desaparición particularmente de mujeres y de niñas está asociado al fenómeno de la trata de personas como se ha ido acreditando cada vez de manera creciente en todas las tareas de búsqueda que se han venido desarrollando y junto con ello compartimos la necesidad y estamos abiertos al escrutinio internacional siendo esto la prioridad fundamental del Estado mexicano queremos estar sometidos también al escrutinio internacional para que la cooperación internacional coadyuve para enfrentar este problema que las cifras van más allá incluso de las que ustedes mismas han señalado en estos momentos retomo por ejemplo los datos que hemos dado a conocer apenas el pasado 30 de abril cuando instalamos el sistema de protección integral a niñas niños y adolescentes que da cuenta del nivel de vulnerabilidad y violencia a la que están expuestas las mujeres y las niñas en nuestro país pongo cuatro datos que son fundamentales solamente en el año 2018 fueron asesinados 2.908 niños niñas y adolescentes en el país 6 de cada 10 niñas niños y adolescentes en México han sido expuestos a algún tipo de violencia disciplinaria de las más de 13.000 carpetas de investigación por lesiones la inmensa mayoría corresponden a menores de 17 años y 9 de cada 10 denuncias por lesiones se refieren a niñas y mujeres yo creo que este es uno de los temas de mayor agravio a la sociedad mexicana que va a requerir de la participación de la comunidad y de las organizaciones porque lamentablemente muchos de estos hechos de violencia y desaparición se dan en el círculo más cercano de la víctima dentro de la familia dentro de la comunidad dentro de la escuela y requiere de un trabajo de construcción social para enfrentar también cambios en la cultura que nos permita no solamente encarar el problema sino acabar con la impunidad en la que se encuentra la comisión de este tipo de delitos yo por eso creo que la presencia hoy de la fiscal de delitos de género del Estado de México Dilcia García de la comisionada estatal de busca de personas Sol Salgado y de la comisionada estatal de atención a las víctimas en el Estado de México Isabel Sánchez es muy importante espero que aquí se derive no solamente el seguimiento de la declaratoria de violencia de género de la entidad sino las acciones específicas para que tengamos resultados puntuales y concretos no solamente en la búsqueda y en encontrar a las personas con vida sino para evitar que este fenómeno siga creciendo en el Estado de México y en todo el país yo le daría la palabra a la señora fiscal para que dé cuenta de lo que se está haciendo en el Muchas gracias señor subsecretario muchas gracias señoras comisionadas señor comisionado secretario ejecutivo compañeras muchas gracias también y pues bueno a aquellos colectivos del Estado de México que no están pero que seguramente nos están viendo por acá bueno efectivamente pues como saben pues sí se han hecho diferentes esfuerzos para poder sacar adelante justamente para combatir la impunidad para poder tener más claridad en lo que es el fenómeno de la desaparición en general de mujeres y de niñas y adolescentes en lo particular tenemos desde los noventas un programa llamado Odisea que es justamente una base de datos un programa para búsqueda y localización de personas desaparecidas en el Estado de México como bien lo refirieron en el 2014 surge la fiscalía especializada para la investigación de personas desaparecidas en el Estado de México tras observarse la necesidad justamente de focalizar y de diferenciar de especializar lo que es la investigación tanto para las víctimas directas como para las víctimas indirectas de estos delitos a efecto de dar acompañamiento de crear un sistema especializado de búsqueda se ha establecido ya una célula dentro de la coordinación de investigación y análisis de la Fiscalía General esta célula que se dedica específicamente a el rastreo de geolocalizaciones de teléfonos celulares de sábanas de llamadas de redes sociales etcétera específicamente para asuntos en materia de desaparición y en materia de violencia feminicida en el 2017 se instauró un módulo odisea de 24 horas este módulo odisea a partir de la de la implementación del protocolo ALBA de búsqueda y localización de mujeres y de niñas genera tanto las alertas AMBER como la instauración del protocolo ALBA y de las alertas odisea de manera inmediata para el tema de la difusión se está previendo que haya otros 5 módulos de 24 horas más para poder hacer este trabajo también bueno en materia legislativa a finales de marzo de 2019 se presentó en el congreso local la ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares en el Estado de México en esta formulación participaron tanto la Fiscalía General de Justicia como la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en materia de investigación que es algo que nos ocupa mucho es que justo para evitar la impunidad en los delitos relacionados con la desaparición se ampliaron las facultades de la Fiscalía Especializada de Desaparecidos a efecto de que fuera una Fiscalía Especial para la investigación de personas desaparecidas para la investigación de este delito de que una vez que ya se genera el tipo penal de la desaparición forzada y por particulares la Fiscalía Especializada cuenta con ocho agencias del Ministerio Público de las cuales cinco se encuentran con turno de 24 por 48 de 365 días del año en aquellos municipios que tienen más incidencia en materia de desaparición y otras tres agencias con horario diurno en los siguientes meses vamos a tener una agencia con turno más asimismo también resaltamos que en el segundo semestre del 2016 de la mano del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio se implementó la creación de las células de reacción inmediata en materia municipal a efecto de que hubiese una búsqueda inmediata en el momento en que se denuncia una desaparición incluso si esta denuncia no es ante el Ministerio Público en el momento en que se cacha a una familia que está denunciando una desaparición esta célula actúa de manera inmediata y en acompañamiento de la propia familia en principio se hizo en los 11 municipios de alerta de género de violencia feminicida ahora ya tenemos 65 municipios con esta célula que ha tenido resultados la verdad muy efectivos y que en coordinación con las otras instancias tanto que generan búsqueda como que la acompañan hemos tenido una localización del 80% de las personas con un reporte de desaparición en el Estado de México en estas células lo que se propone es hacer concretar a ras de suelo la operatividad del protocolo ALBA en el Estado de México que entró en vigor en el 2017 y que además ha sido considerado el más apegado en cuanto a objetivos y alcances al protocolo ALBA nacido en Ciudad Juárez Chihuahua que fue derivada derivado de la sentencia de campo algodónero las células como lo comentaba intervienen de forma integral incluso en casos de violencia de género no solamente de desaparición de personas cuando se tienen noticias de estos casos se inicia de manera inmediata esta búsqueda luego efectivamente tenemos una unidad de análisis y contexto desde el 2016 que interviene a efecto de generar patrones criminógenos a través de la lectura de las carpetas de investigación para poder generar mecanismos de prevención pero también para poder tener líneas de investigación robustas en materia de desaparición y de violencia feminicida también tenemos un grupo especializado para la investigación de asuntos de alto impacto en materia de muertes violentas de mujeres también se tiene la coordinación de la creación de las policías municipales de género en los 11 municipios alertados y además también se está creando la policía de género en la secretaría de seguridad en materia de judicialización en materia de judicialización a la fecha se han logrado la judicialización de seis carpetas de investigación de las cuales se ha librado un total de cinco órdenes de aprehensión por el delito de desaparición de personas cometidas por particulares hasta el momento se han vinculado a proceso a tres de ellas por el mismo delito en total tenemos vinculadas a ocho personas por este delito es importante mencionar que se ha logrado una vinculación a proceso a una persona por el delito de desaparición cometida por particulares por hechos sucedidos en el 2016 es decir que esto se está haciendo sin importar la entrada en vigor de la ley estamos estudiando los delitos previos a la ley y desde luego porque nos importan mucho los delitos de larga data asimismo también se ha dictado la primer sentencia de condena por 30 años de prisión en contra de dos personas por un delito vinculado a la desaparición en su modalidad de ocultamiento y de destrucción de restos he concluido muchas gracias buena tarde comisionadas comisionados sociedad civil laura buena tarde muy breve en el tema muy particular de la comisión de búsqueda la cual hicieron referencia puntualmente la sociedad civil pues cabe referir a los comisionados que son instituciones nuevas creadas derivada de la ley general de materia de desaparición que fue decretada en el 2017 aquí presente se encuentra también mi colega la comisionada nacional de búsqueda y bueno en el Estado de México fuimos de las primeras entidades en tener y asumir la responsabilidad de que se creara esta instancia que es un poco al estilo de Sudamérica de verdad y justicia al tema de los casos de desaparición yo fui designada el día primero de junio después de un consenso con colectivos y familiares nosotros actuamos en división a las tareas que ha planteado la ley de investigación y búsqueda y nuestra labor fundamental es acompañar a las familias en estos temas prioritariamente como referían la búsqueda en vida si bien es cierto el protocolo ALBA es muy preciso al tema de las primeras horas también nosotros en la comisión de búsqueda hemos implementado desde el Estado de México la intención de generar acciones donde no sea solamente una búsqueda forense sino que sea una búsqueda en todas las posibilidades y abanicos que la desaparición de mujeres y niñas implica entre ellos la trata de personas como lo saben algunos de los presentes incluyendo los peticionarios pues hemos hecho operativos incluso en lugares de explotación sexual para tratar de agotar la posibilidad de que se encuentren ahí las mujeres las adolescentes víctimas de desaparición nosotros atendemos a todos los colectivos de manera consensada somos los únicos en el país que lo hemos intentado instaurar tanto fiscalía comisión de atención a víctimas y comisión de búsqueda así como diversas autoridades federales y locales y de ella puedo referir con mucho reconocimiento que se han logrado avances grandes en cuanto a las líneas de búsqueda y de investigación derivado de la escucha y la atención a las peticiones y demandas de las familias los colectivos y de los expertos cierro y ya me refiero sin las familias nunca cedo el uso de la palabra muchas gracias buenas tardes señoras comisionadas y comisionados muy brevemente concluyendo con tres acciones que nos parecen muy importantes en el gobierno del estado de méxico como compromisos ya para rápidamente ponerlos en marcha desde la comisión ejecutiva de atención a víctimas lanzaremos un programa integral para atender a las niñas niños y adolescentes en situación de orfandad por desaparición o por feminicidio que contempla estímulos económicos becas escolares servicio médico apoyos de abasto alimentario y actividades recreativas deportivas y culturales que fomenten el desarrollo de sus habilidades y talentos para garantizar el derecho al el respeto al acceso a sus derechos desde la comisión de búsqueda de personas se reforzarán las acciones de búsqueda en vida a través de la coordinación con todas las instituciones y órdenes de gobierno competentes en coordinación con el gobierno federal ampliaremos el programa de búsqueda con tecnología biométrica con el fin de reforzar las bases de datos de personas con identidad desconocida y desde la fiscalía estatal se pondrá en marcha el primer centro de resguardo de cadáveres de identidad desconocida en todo el país un espacio de tránsito para preservar con dignidad los cadáveres que aún no han sido identificados y cuyos datos resguardaremos para que las familias puedan compararlos y encontrar por fin a sus familiares somos conscientes de que tenemos un gran desafío por delante es también prioridad número uno para el Estado de México así como lo es para el Estado mexicano en todos los órdenes de gobierno dar con el paradero de todas las personas desaparecidas con el acompañamiento indispensable de familiares colectivos y expertos por ello continuaremos con grandes esfuerzos para fortalecer a las instituciones encargadas de la atención de las denuncias y también sobre todo de las familias de las víctimas que están en búsqueda en toda la República con el fin de reforzar el acceso a la justicia y a la verdad para los familiares así como se ha referido particularmente por los solicitantes en esta tarde muchas gracias muchas gracias vamos a darle la palabra a la comisionada Antonia Orrejola ¿no? en su calidad de segunda vicepresidenta estaba revisando los datos hola buenas tardes yo además soy relatora de memoria verdad y justicia y por lo tanto para mí esta es una audiencia muy importante la verdad es que yo no tengo preguntas más que nada lo que quiero en primer lugar es agradecer a Sociedad Civil por esta audiencia y por la información que han traído y sobre todo agradecerle a usted por la valentía de venir acá y dar su testimonio me imagino que no es fácil pero es muy importante y por lo tanto agradecerle que venga a dar el testimonio porque también es importante cuando nosotros hablamos de problemas de derechos humanos siempre es importante poder ponerle cara a lo que estamos hablando así que agradezco mucho su valentía por compartir su testimonio acá y también la verdad que agradecer al Estado por la información yo por ahora no tengo preguntas tenemos una audiencia después también para hablar de desaparición forzada pero me parecía muy importante también visibilizar ustedes mismos señalaron las razones de por qué había que visibilizar la situación de las niñas y mujeres y claramente me parece que ha sido muy importante poder visibilizarlo y agradecerlo nuevamente gracias comisionada comisionada margaret thank you madame president i am also i'm not really sure that i have any questions except to comment on on some of the things we've heard i thank the civil society for their statements that they've made to us the information they've given us and the state as well and i do have one question that is do you meet ever to talk about this yes civil society and the state agencies that is good it's very good to hear that communication is great but i do welcome everybody to come to jamaica before i forget about doing that since the evening is getting on and i hope you have a very good time and you see all the super places that you can see and drink the best coffee in the world and the best rum and and also eat a lot of jerk food yes i just it seems it seems to me definitely that from what we've heard from the state that action is being now taken and we will of course need some time to see the results if any on the positive side because i think we all know that what and the state has accepted what a complex problem the issue of disappeared people is in mexico and the state of mexico and we have the famous case of the cotton field case which was clearly a gender female gender issue case in fact femicide which was a term that wasn't used then and I'm very honored that I was a member of the court that gave that judgment and of course there were subsequent judgments that followed it and in that case the court made clear that there has to be a sort of generalized training of almost every facet of person and including society as well to change the mindset the machismo I think we called it that specifically mindset of people which we concluded led to these sort of offenses and of course the reaction or non-reaction lack of due diligence of the police when it came to the report of three young women being disappeared one of whom was a minor and so I think that sort of activity has to continue because the issue of violence against women and crimes which result in disappearance and forced disappearance start off with a desire to be violent against a particular woman when it has to do with women and girls and so we have to try and change the mindset of people maybe have slogan campaigns like real men don't grab women and disappear them or something something and keep on repeating it so that like adverts it becomes embedded in the mind yes and so it changes the conduct of people I'm I'm rather happy to that about the ALBA protocol and the AMBA alert and we will wait to see and monitor how effective it is working and that it is being implemented continuously because it's very very important and the quicker the police act with due diligence to commence the investigation of course is vital it's valuable so in finding hopefully the people alive and I know from what you said that the state is working on that and we look forward to seeing the advancement in less violence against women and the numbers that the numbers drop dramatically so I thank you Comisionado Vargas Gracias Presidenta Gracias Me uno al saludo que han dado para ustedes para las partes me agradaría saber porque tiene que ver con la relatoría a cargo nuestro tanto el tema de trata de personas como el tema relativo a desplazamiento forzado interno como como pudiéramos hacer para mejorar el tema del registro único de desapariciones porque pues uno aspiraría a que existan formatos o un protocolo de formatos que facilite el acceso de información a todos los asociados a todas las comunidades que en todos los estados que integran los Estados Unidos de México se pudiera llegar a las comunidades a la sociedad un protocolo que identifique el nombre de la persona desaparecida su familia y los hechos en que ocurrió la desaparición para mirar cómo está funcionando y la aplicación y efectividad del protocolo ALBA tanto en el Estado de México como en los demás a partir de tener un registro adecuado me parece que podía enfrentarse de manera mejor el problema sociedad civil nos acaba de decir que solamente se denuncia el 61% de las desapariciones y dan unas explicaciones acerca de los motivos por los cuales no se hace la denuncia siempre entre ellos determinados temores sabemos que México está enfrentando un gravísimo flagelo de inseguridad de violencia y derivada del poder destructor del narcotráfico y que eso por supuesto es un problema adicional al que tienen que enfrentar con el tema de desapariciones pero lo ideal sería poder acercarnos a un registro único para saber cómo se va a enfrentar el problema entonces me agradaría saber a más del programa Odisea que llama que nos explicaba la fiscal pues cómo más podemos enfrentar el tema de llegarle a la sociedad para facilitarle la información correspondiente cómo hacer que por ejemplo en los programas de televisión siempre se esté identificando las personas desaparecidas y que a la gente le pueda llegar el estado diciendo estamos buscando a tales y tales personas desaparecidas en tal y tal forma bueno ustedes ya supongo conocen el tema de protocolos pero ideal que también podamos identificar si existe alguna posibilidad de que las personas hayan sido objeto de trata de personas y eso también que se podría hacer dentro de los protocolos correspondientes muchísimas gracias muchas gracias comisionado bueno quiero precisar algunos algunos aspectos en mi condición de relatora para el país y relatora de derechos de niñas niñas y adolescentes y parto por allí el subsecretario nos decía que el pasado 30 se se reinstaló el sistema de protección el SIPINA y quisiera en ese sentido tener una precisión o sea el tema de justicia el tema de la investigación penal cuando hablamos del sistema de protección integral de niños niñas y adolescentes tenemos que tener este concepto de lo que precisamente contar con un sistema implica es esa articulación interinstitucional y la participación de los distintos actores para que efectivamente cada pieza en el tema particularmente que atendemos cada pieza para desde el inicio de la denuncia esto pueda estar conectadas las instituciones de protección integral de los niños y las niñas y parto de allí precisamente para hacer entonces la 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 conexión con lo que han señalado las representantes de la sociedad civil esta necesidad que en las en las líneas de investigación se tenga caracterizado que se que se haya producido esta caracterización de lo que representa el rango de edad con el perfil las circunstancias en que el suceso se produce porque eso es lo que va a contribuir a que puesta la denuncia esa articulación interinstitucional produzca también un efecto con efectividad porque lo que lo que nos señalaban hace un momento y es cierto están en este proceso el nuevo el nuevo gobierno tiene una planificación que se nos ha señalado pero todas estas experiencias que se han vivido yo tenía una cifra de seis mil y tantas niñas pero no en el estado de méxico sino en la en todo en todo el país pero cuando cuando decimos hay seis mil niñas desaparecidas estamos definitivamente obligados a tener una caracterización de esta de la de la condición de estas víctimas y poder tener entonces también una línea de 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 investigación un tanto más más definida porque partimos de la denuncia y dice no no la vamos a atender todavía espere que llegue todo todo el tema del estereotipo de lo que sabemos que se produce muchas veces como violencia institucional y tendríamos que garantizar que en esta nueva formulación de de las alertas de los protocolos y de la propia la propia estructura institucional que tiene la investigación para bueno se requiere capacitación formación no no solo es tener los datos sino que quien está atendiendo a la denuncia de una de una víctima tenga este manejo de que no se convierta en el tema en una revictimización de sobre todo las madres que viven en estos momentos además de toda la de toda la desgracia que representa para la vida de la familia enfrentar el tema de las autoridades y yo creo que ese es un elemento que tiene que tomarse en cuenta para la estructura de estas agencias de los fiscales nosotros hemos llevado muchos casos donde lo que nos dicen víctimas niñas de violencia cuando cuando en la investigación se convierte para nosotros una nueva forma de violación ayer era un testimonio de una niña ya hoy adolescente decía precisamente el sistema de justicia lo que me ha hecho es sentir que vuelvo a vivir todo ese drama entonces es importante que este esta estructura para la investigación y por supuesto 80% de reaparición eso es un dato que a mí me gustaría que la sociedad civil nos nos ilustrar un poco porque ese grupo humano de reaparecidas necesitan además todo el apoyo y vuelvo entonces a alcipina todo el apoyo que representa de necesidad apoyo psicológico apoyo a la familia para poder trabajar con ellas y que nos sirva en este proceso de las investigaciones que nos sirva con los elementos que tenemos que construir ese perfil que esa caracterización de los hechos y no hay duda que tienen que estar vinculados con otros delitos y la investigación debe iniciar con esa perspectiva de los otros delitos que pueden estar involucrados entonces quería que realmente aprovechar ese espacio para hacer estas consideraciones es un tema que aquí se ha dicho por parte del Estado es un gran desafío y yo tendría que reconocer que en este proceso de fortalecimiento de toda la estructura para que podamos seguir midiendo cómo vamos avanzando en un mejoramiento del proceso de investigación para que esta percepción y a veces no tan percepción de impunidad generalizada se dijo por parte de la representación de la sociedad tenga entonces el Estado la posibilidad de decir no que ha habido cinco órdenes de aprehensión cuando hay dos mil o tres mil o seis mil niñas desaparecidas niñas y mujeres bueno muchas gracias voy a darle la palabra a la sociedad civil para que haga sus consideraciones y luego a el Estado les voy a dar tres minutos tres minutos pero con el dato de que ustedes pueden por favor seguir comunicándonos las informaciones seguir registrando lo que representa el trabajo que están ustedes haciendo y que como decía la Comisionada Margaret haya una comunicación entre ambas partes tres minutos muchas gracias comisionadas comisionado órganos del Estado Mexicano y del Estado de México afortunadamente la comisionada presidenta ya adelantó muchas de las consideraciones que tendríamos respecto a la intervención de ambos niveles a nivel federal y local respecto a la necesidad de hacer una situación mucho más generalizada integral y atendida de manera adecuada y con perspectiva de género no como un aditamento a las políticas públicas sino como parte de formación de las mismas para la atención de esta problemática pero sin embargo pues por supuesto que tendríamos nada más dos consideraciones sin embargo utilizaremos también parte de estos tres minutos para hacer nuestras peticiones las cuales no hicimos en una primera intervención voy a permitirles las de manera muy rápida nuestras peticiones que ponemos a consideración de esta comisión serían a la comisión interamericana de derechos humanos que forme parte del grupo de observación para el seguimiento de la alerta de violencia de género por desaparición de mujeres en el estado de méxico y que en particular las relatoras de méxico y de género realicen visita in situ a esta entidad federativa para dar seguimiento precisamente a estas políticas que están siendo implementadas en esta entidad al gobierno federal y a la comisión nacional de búsqueda de quienes reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia que se genere una ruta de acción inmediata para la búsqueda en vida y que la misma contemple los riesgos particulares que corren las niñas adolescentes y mujeres desaparecidas se debe permitir a las comisiones nacional y locales de búsqueda el acceso a control judicial para agilizar sus primeras actuaciones continuar fortaleciendo la comisión nacional de búsqueda y hacer un llamado para la creación de todas las comisiones locales las cuales deberán contar con los recursos y personal suficiente para su funcionamiento y deberán integrar desde su inicio la perspectiva de género y el enfoque diferenciado hacia niñas adolescentes y mujeres en todas sus actuaciones solicitamos también se haga un diagnóstico de la primera alerta de violencia de género decretada en el Estado de México y que en el marco de ese diagnóstico y en el marco de la solicitud generada por las organizaciones se declare la segunda alerta de violencia de género por desaparición de mujeres en el Estado de México a las autoridades del Estado de México de quienes también agradecemos y reconocemos su voluntad para la atención de esta problemática solicitamos que reconozcan la labor y el compromiso de los colectivos de víctimas y las organizaciones de la sociedad civil para enfrentar esta problemática que se realice una revisión de los casos de desaparición para que se reclasifiquen en todos aquellos asuntos en que no están siendo investigados por estos delitos considerado que la mayoría de las políticas públicas que nos vinieron a exponer y de las cifras que se vinieron a exponer no tienen un enfoque considerando los casos de larga data que se instale de forma permanente una mesa de trabajo institucional que cuente con la presencia del gobernador que tenga como objetivo la atención adecuada a casos concretos particularmente los conocidos como de larga data y que dé seguimiento a los planes de búsqueda e investigación y de atención a víctimas fortalecer las capacidades institucionales de autoridades encargadas de búsqueda e investigación y aprovechando la buena voluntad que el estado mexicano está atendiendo en esta audiencia solicitamos se ratifique obviamente la competencia del comité de desapariciones de la ONU para recibir peticiones individuales y cedo por último la palabra a Laura Curiel muchas gracias muchas gracias hoy estoy aquí lejos de casa frente a la comisión interamericana las autoridades federales y del estado de México a quien les quiero únicamente pedir asuma nuestro dolor es una angustia que constantemente nos está matando día a día gracias le doy la palabra al estado mexicano mucho gusto yo creo que puedo retomar los planteamientos que nos han hecho llegar las distintas representantes de la sociedad civil particularmente esta la necesidad de avanzar en la conformación de bases de datos confiables y con acciones integrales con un enfoque y perspectiva de género son aspectos que estamos retomando en todas las tareas de búsqueda de personas en vida y de personas desaparecidas en el caso específico de las bases de datos que se hablaba ya el comisionado Vargas efectivamente tenemos un rezago importante porque no existen los protocolos suficientes para homologar y contar con la información oportuna se confunde en ocasiones desaparición con secuestro con extravío con ausencia y eso no ha permitido tener certeza pero estamos avanzando no solamente entre una base clara un registro nacional de personas desaparecidas confiable sino avanzar en la parte de la identificación que va a ser la ruta más difícil y por el momento estamos integrando los trabajos para crear la cédula de entidad en nuestro país que todavía es una tarea pendiente aunque solamente ahora hemos logrado cruzar toda la información del registro civil de todas las entidades federativas con la cédula de registro de población en donde en diciembre tenemos 52 millones de registros y hoy tenemos ya 133 prácticamente está toda la población aunque falta el cruce de datos biométricos y genéticos que nos permita favorecer la identidad y por supuesto la identificación de las personas en el caso de Sipina efectivamente Sipina tiene unas líneas de acción está vinculadas con la desaparición de niñas niños y adolescentes son de los nuevos tratos que estamos desarrollando junto con la atención al problema de trata de niñas y niños en particular y todo lo relativo a la violencia incluso o problemas están ligados con niños en condición de migración que son de los temas ahora Sipina le va a dar una atención especial por supuesto que la prioridad será la búsqueda en vida así lo hemos señalado y estamos haciendo esfuerzos por tener reacciones inmediatas en los cinco meses se han logrado rescatar de las domicilias que hemos recibido a diez personas aquí está la comisionada nacional de búsqueda son las primeras acciones que esperemos se puedan multiplicar de manera significativa el apoyo a la conformación de comisiones locales como ustedes saben en el mes de marzo todavía teníamos nueve comisiones locales de búsqueda hoy tenemos ya 19 dos en proceso de constitución tenemos que tener en los próximos seis meses las 32 comisiones constituidas y tendrán subsidios adicionales por parte de la comisión nacional de búsqueda por un monto de 207 millones de pesos que esperemos sean complementados con los recursos que apoyen los estados de la república y sobre el diagnóstico de la alerta de género y la segunda declaratoria de alerta por desaparición esta está en etapa de evaluación por la comisión nacional de violencia contra las mujeres aquí está el representante con la bin y espero que pronto tengamos el resultado y sobre la ratificación de las competencias reconocer las competencias del comité de desaparición forzada de naciones unidas es decir que está en proceso consulta en el gobierno federal la ciudad de gobernación y un servidor hemos dado nuestro punto de vista a favor el presidente de la república lo ha compartido y esperemos que se termine a la brevedad posible la consulta con las demás dependencias del gobierno federal para hacer la ratificación del reconocimiento de las competencias del comité de las competencias muchas gracias muchas gracias nosotras y nosotros siempre con y para las víctimas y con los colectivos de ellas respecto respecto del tema de la reclasificación del delito sin duda por supuesto el delito de desaparición forzada y desaparición por particulares es muy nuevo también es por eso que la cifra de judicialización es tan pequeña y desde luego estamos dándonos a la tarea de buscar en todas las carpetas de investigación de larga data y por supuesto de recientes la cuestión de poder tipificar de poder judicializar por este delito y efectivamente cada una de las líneas de investigación que se dan relacionadas con la desaparición también se persiguen para que independientemente de que haya o no un tipo de desaparición por particulares o desaparición forzada también se lleve a cabo una carpeta de investigación por el delito por el delito que se ha tratado de ocultar y esta parte relativa que la señora presidenta estaba refiriendo de poder identificar cómo los tipos los perfiles de las víctimas todo este factor de patrón criminógeno eso lo hace justamente la unidad de análisis y contexto que es la primera el Estado de México tiene la primera de todo el Estado mexicano y hemos ayudado para poder impactar en otras el tema de la efectividad medida pues seguramente lo tenemos que ver en el porcentaje de localización que hemos tenido y que en un porcentaje de más del 70% es localización con vida tenemos un porcentaje muy pequeño desgraciadamente de mujeres y niñas localizadas sin vida bueno muchísimas gracias yo solo voy a cerrar la audiencia con una de las peticiones que nos hacían invitándonos a participar en el grupo de observación es un asunto que también sometería a el Estado mexicano para su consideración y pudiéramos con mucho gusto poder entonces formalizar una nuestra participación tanto la comisionada Margaret por su relatoría de mujeres como la nuestra en relatoría de niñez entonces agradeciendo mucho la participación de todos ustedes también de la asistencia del público en presencia que agradecemos también su acompañamiento damos por terminada esta audiencia falta una y ahí terminamos finish the next and the next is the last you no ya estamos peleados por el Estado también gracias